¡Ey! ¡Lobre Renzo! Bienvenido a su casa, por favor. ¡Y el gran Coqui! A ver, ¿no vas a? No sabe la cantidad de planes que he tenido que cancelar. Alucina, ya mucho con esto de la COVID, ¿no? Tranquilo, Rencito, que en esta casa esos virus no entran. Coqui creyó que juntarse con amigos cercanos será seguro. Ahora Renzo ni siquiera podrá estar junto a su familia. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe Gobierno del Perú. El Perú primero. ¡Gracias!